Es que es, pero el problema es que ya no hables tanto, se me caía algo al viento, pero si ya hablaste. Secretos de los famosos, Mijares y Lucero juntos cantan con mariachi se me olvidó otra vez, lo prometido es deuda y así cumplieron los cantantes con el magnífico espectáculo que dieron este pasado miércoles. Y es que este 15 de septiembre los cantantes Lucero y Manuel Mijares dieron un concierto virtual y gratuito que se podía ver desde la página de Facebook de Sam's Club. La novia de América y el soldado del amor dieron el grito juntos y el único requisito para poder disfrutar de dicho evento era contar con dicha membresía e ingresar para disfrutar del espectáculo. En dicho concierto deleitaron a sus fans con éxitos como Sobreviviré, Electricidad, El Breve Espacio, más otros temas a dueto, pero a lo que los fans les sorprendió fue cuando apareció el mariachi y Lucero. La otra sorpresa fue que Mijares apareció con una chamarra tamaulipeca con la que interpretaron juntos los temas México lindo y querido, se me olvidó otra vez, serenata huasteca y viva México. Y es que parece que cada tema dúo se lo dedicaba uno a otro y es que entre ellos han comentado que solo existe una gran amistad y que van a ser amigos por siempre, pero los fans no pierden la esperanza de que regresen a ser la pareja favorita de sus fieles seguidores. Y es que Mijares y Lucerito mostraron una vez más su complicidad de la forma en que se acoplan, además de que Lucero con su carisma estuvo bromeando con su ex esposo Mijares, cosa que a sus fans les gusta. Y es que entre los comentarios que surgieron en dicho evento se podían leer los siguientes, Haremos que nunca se divorciaron, ya que regresen. Después del mariachi siguió Mijares con Soldado del Amor, Baño de Mujeres y de ahí Lucero sorprendió al salir con un cambio de vestuario cantando Cuéntame. El exitoso concierto ya había presentado una edición con anterioridad el pasado 22 de mayo, 10 años después de la separación de los cantantes Lucero y Mijares. Los hijos de ambos fueron parte del concierto, gracias a esto y a su divertida participación como jueces del reality retador, los ex esposos se han convertido nuevamente en la pareja sin ser lo favorita del público. Y fue de esta forma que los fans disfrutaron una vez más de las canciones de esta famosa pareja. ¿Y a ti qué te pareció el concierto que dieron Lucero y Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.